Música Yakerara Cocotuca, Camaguayi Leani Torres Moraleda, Ine Yautada OIMEQ, Agencia de ONU Migraciones Saba, Ine Amayatuzaba Guarate Tuberculosis A Sheila Ta结una Música Guaraunacaya Ta isina en Obaracore. Katukane Warao Daisa Mahaya, Ayaroko Sina. Ama Katukane Kawarao Yaurote Tai Obonona. Tuberculosis Ko Tai Hebu Asidaha. Cuba Mokomokowitu, Kamu Aizia Mikomoni. Tatuma Obonona, Warao Tuma Amejo en Obarada. Takore Tamaha Hebu, Warao Tuma Amuhu, Amu, Aobono Rakate en Obarada. Tuatane Nakakore Tai Aguay Nakada Tuberculosis Extrapulmonar. Tamaha Hebu Majakitane, Warao Nobarayaha Aizimo Daisa Mahada. Ainikani Obonona. Warao Jainabuarakore Ainikani Rakate Aizimo Ejoboya. Ojokore Rakate. Tamaha Hebu Javanera. Hanoko Kobo Tiaja Eku Hakore Kwarika Javanera. Hanoko Eku Ajaka Yaruyaha Adaroko Ojo Omi Sanuka Yakeraha Sabuka. Tuberculosis Extrapulmonar Eskotai. Warao Tuma Daisa Mahanaha. Warao Atejo Mahakore. Warao Ojone Ojone Tia. Yaja Eraja Ekuya. Misa Dianamo Monika Eku Naruya. Obo Aiziko. Diara Aiziko. Imaia Rakate Ayobo Monidawitu Nakaya. Warao Botukataya. Aroko Asaya. Warao Botobotoya. Atejo Asidaha Nakaya. Nobara Tairavitu Kore Ainikani Eku Rakate Hotu Ha. Akosa Awai Beseje. Aba Kitane Ha. Warao Tuma Aizia. Tamaha Hebu Aizia Nobaranaka Takitane. Horosimo Tuma Aizia Aba Kitane Ha. Ahoida Orabakala Rakate Aba Kitane Ha. Nobotomo Ahoida Hizaka Hakore Aizia Aba Kitane Ha. Takore Ori Yorokitane Examen Onakitane Ha. Aizia Ejo Bokore Yorokota Moakitane. Nobaranaha Kotai Are Mine Hakitane Ha. Yato Awarao Tamaha Hezia Nobaranakore. Examen Onakitane Ha. Yakeraja Na Minakitane. Tamaha Hezia Na Minakitane. Examen Onakitane Ha. Warao Ainikani Nisane. Rayo Eki Rakate Nonane. Tamaha Tuma Aiziko Yorokotanoko Narukore. Tata Yorokota Moakala. Abai Atención Básica de Salud del Municipio Yat. Warao Tuma Aizia Tuberculosis Hakore. Examen de VIH Rakate Nonakitane Ha. Tamaha Hakore Guarao Rakate Saba Habanera. Yakware Taji Examen Rakate Nonakitane Ha. Yorokota Moakotai Amara Omi. Tai Kokotuka Sus Ekuya. Unidad Básica de Salud. Moho Matana Hizaka Saba Mwala Amara Omi. Tai Yorokota Isia. Warao Nobaranaha Diana. Waniko Mohoreku Arai Mohabasi Eku Nakakore Diana. A warau Aiziko Are Dibubuturu. Tai Eku Abakore. Tai Nobara Diana. A warau Mahanaha. Warao Tuma Ayaroko Eku Abakore Are Hobikitane Ha. Tai Yabakore Atae Hebu Kanamuya Kwarika Anohiba Taira Nakane. A warau Rakate Are Hebu Mahane Naruya. Tamaha Yarokota Hobiakore Aja Yabakitane Ha. Yakeraha Rakate Nahorokitane Ha. Tamaha Nobara Aiziko Yakeraha Namirakitane Okunoyakore. Unidad Básica de Salud. Hihanoko Avere Bajia Kotai Yatanari. –Hada Bajia Kotai Yatabaáo Sinuisyatwar��im. Kisoo Rangmarikin. Kisoo Rangmarikin. Gracias por ver el video.